Hola mis amigurumix, bienvenidos al canal, en esta ocasión les voy a enseñar a hacer el gorro del tripulante de banana o plátano. Vamos a necesitar para este gorrito, lana negra, amarilla y un gancho de tres ceros, en este caso luego varía la numeración del ganchillo y el mío es del cero, pero les acomoda bien el de tres ceros. Empezamos con la lana negra, vamos a empezar haciendo un anillo mágico de cinco puntos bajos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Tiramos de la hebra y lo vamos a cerrar con un punto deslizado. Vamos a tomar la lana amarilla y yo para unirlo le hago un nudo aquí, entonces ya entra aquí la lana. Con la lana negra, este es el momento de sujetarla, amarrarla, porque si no se va a deshacer nuestro tejido. Yo le hago así, separo una hebra y hago dos nuditos y con eso me queda bien, ya no se me va a deshacer. Aquí también es el momento de cortar y hacen lo mismo. Amarran porque ya como vamos a estar tejiendo con pocos puntos, ya no se nos va, ya no vamos a poder amarrar posteriormente. Ahora sí, continuamos con, para que no nos queden todas estas hebras aquí, las podemos cortar. Y no pasan nada. A ver, ahora sí, continuamos. La siguiente, la primera vuelta con hilo amarillo van a ser cinco puntos bajos. Aquí tenemos uno, dos, tres, cuatro. Y vamos a hacer con punto deslizado y vamos a hacer nuestro tejido hacia arriba, que se vaya hacia arriba. Ahora sí, salgamos con punto deslizado y subimos con una cadena. El siguiente va a hacer un aumento y cuatro puntos bajos. Entonces, aquí empezamos con un aumento y tenemos que hacer cuatro puntos más. Un aumento y cuatro puntos bajos. Y cuatro puntos bajos. Y cuatro puntos bajos. Y cuatro puntos bajos. Y ya, se nos salió de aquí. Y una cadena, ya nos salió de aquí. Nada más la metemos. Para que no se vea ahí. ahí continuamos cerramos recuerden cerramos con con un punto deslizado y la siguiente vuelta van a hacer son tres vueltas de punto bajo o sea que tenemos de seis puntos tres vueltas las veo al finalizar la vuelta cinco, seis y siete estamos terminando con seis puntos la vuelta siete subimos con cerramos con punto deslizado subimos con una cadena y ahora vamos a hacer dos aumentos dos aumentos ahí está uno este es otro y los demás este cuatro puntos bajos toda la vuelta y vamos a hacer una vuelta más así las veo al finalizar esas dos vueltas aquí estamos terminando estamos ya teniendo ocho puntos aquí ahora vamos a cerramos con punto deslizado y subimos con seis cadenas tres cuatro, cinco, seis en la segunda a partir de la segunda vamos a hacer cinco medios puntos un punto deslizado dos, tres tres cuatro y cinco me salto uno y en el siguiente con punto deslizado vuelvo a hacer lo mismo seis cadenas y a partir de la segunda hago cinco puntos bajos hasta llegar a abajo así de esta forma vamos a hacer cuatro cuatro cascaritas que vienen siendo de la banana recuerden salto uno y cierro con punto deslizado y vuelvo a subir las veo al finalizar para ya tener la banana terminada aquí estoy terminando con las cuatro cascaritas de la banana y vean está igualita y vamos a colocarla en nuestro tripulante de esta forma sujeta cociendo de las cascaras de la banana si ustedes que gustan le pueden introducir poquito relleno para que no esté tan aguado y ya de esta forma este ya tienen su gorro de banana para su tripulante eso es todo y nos vemos en el siguiente video y y y y y y y y